Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. Bueno, hoy vengo otra vez a molestarlos para el concurso de la computadora. El objetivo es que en esa computadora empiece a grabar los videos para que no se escuche tan feo. Podría ser como un gran detalle. Espero me puedan apoyar. Muchos me han dicho que no me encuentran, que no saben cómo buscarme y demás. Entonces, este video lo voy a hacer súper mega interactivo para que ustedes me puedan apoyar. Y ganemos, ¿ok? Primero, obviamente, debes tener una cuenta en Facebook. Si no tienes cuenta en Facebook, no vas a poder apoyarme. ¿Cuándo se cierra la convocatoria? El 29 de mayo. O sea, nos quedan 6 días. 6 días para rebasar 1000 likes, porque ese es el video que más likes tiene, ¿sale? Una vez que tengas una cuenta en Facebook, en el buscador, en la parte de arriba, vas a escribir Fundación Sinadep. Y si no, aquí abajo te dejo el link que te lleva directamente a la página de Fundación Sinadep. Así tal cual lo tienes que buscar. Cuando le tecles Fundación Sinadep, es la única que te aparece, ¿sale? Es una página. Le das clic, ¿sale? No tienes que darle me gusta a la página ni nada por el estilo. Le das clic, entras a esta nueva pantalla, ¿ok? Donde arriba se corre un video. Aquí está el logo. Y empiezas a bajar. La publicación esta, es de las primeras. Vean, ella está marcada aquí como fija. Entonces, es esta la publicación, ¿ok? Y, obviamente, sí va a estar complicado porque tiene, ejemplo, tiene 97 comentarios. No, no tiene muchísimos más. Aquí dice los más relevantes, pero tiene más de mil comentarios, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Aquí, por ejemplo, no aparece. Entonces, vamos a darle clic aquí. Dice, ver los 97 comentarios. Obviamente, nos van a aparecer los más relevantes. Aquí dice, pero el objetivo es verlos todos los comentarios. Si tu computadora, si tu Facebook está aquí configurado como los más relevantes, hay que modificarlo. Le damos clic aquí y le ponemos todos los comentarios para que aparezca el mío. Para que ustedes puedan encontrar el mío si es que no les aparece de ninguna otra manera, ¿ok? Bien, una vez que le dan ahí en todos los comentarios, ahora sí, empezamos a buscar. Miren, aquí aparece luego, luego ya el mío. Tiene 273 me gusta. Este soy yo, ¿ok? Le voy a dar clic. Dura 15 segundos el video. ¿Qué tienes que hacer? O sea, no tienes que comentar, no tienes que hacer absolutamente nada. Lo único que tienen que hacer es darle una reacción. Aquí donde dice me gusta, colocar me gusta, me encanta, me divierte, me asombra, lo que ustedes quieran. De aquí nada más darle una reacción y sería todo. Me gustaría que compartieran este video con sus compañeros para que me apoyen y logremos esa meta. Aquí podemos ver más comentarios, vean, en lo que se cargan todos los demás. Y ver quién tiene más likes. Nada más hay que darle like, no hay que compartirlo, no hay que darle me gusta a la página, absolutamente nada. Solamente a ese video en específico, dice aquí docente Jaime Mendoza Martínez, ya sabe mi usuario, Uchiha Mendoza James. Y solamente ese denle una reacción. Ahorita me apareció muy rápido porque obviamente es desde mi cuenta. A lo mejor a ustedes no les aparece aquí rápido y tienen que buscar en todos los comentarios. Cuando vean un video, nada más es observar de quién es el video. Vean, aquí hay un video, no es mío, nada más observar los videos. Hay una persona que lleva más de, miren, más de mil, cien me gusta o comentarios y reacciones. Vamos a tratar de alcanzarla, ¿sale? Y tratar de ganar pues esa pequeña computadora para con esa grabar los videos. Esa sería la situación, la recomendación. Recuerden, lo importante es aquí en la parte superior darle en todos los comentarios porque si no, no voy a aparecer. Y también pueden buscarme desde su celular. Desde su celular entran a la página de Fundación Sinadé. Ven el comentario, ven los comentarios y buscan mi video y den una reacción al video, ¿sale? Eso sería todo por el momento. Espero me puedan apoyar para ganar esta pequeña computadora. Y si lo hacemos y si nos cumplen, yo les estaré mostrando que se pudo con su apoyo. Y a partir de ahí ya grabaría los videos y ojalá se escuche menos feo que mi computadora. Cuídense mucho, suscríbanse al canal, denle me gusta, compártanlo por favor. Compártanlo con todos sus compañeros, amigos, conocidos para que me apoyen. Es solamente un like, no les lleva más que tres minutos. Y cuídense mucho. Si no lo veo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Por cierto, el link para llevarlos directamente a la página va a aparecer tanto arriba como abajo en la descripción. ¿Sale? Bye.